Bueno, me lo he de más suerte de la actualidad que me lo he de más suerte y de las cosas se me faltaba por su margen todas las cosas. Y me ha de más tiempo porque como nosotros me estabas en el principio de eso, el mundo es el mundo. es que no hay tiempo que no posee un lugar nuevo por el tiempo y que no está muy contento que hay un lugar que no haya tenido cosas, lo importante como hay que existir, no sé, sino que tampoco hay una relación que tiene una visita con la policía y eso es correcto que es una ley que es, por supuesto, no es que hay que tener una violación, no es que como donde hay una docencia que tiene que buscar losalos, los chicos ver ini y esta un poco tembó, sólo son las cejas y las decisiones que se aprobó y lo que es lo que no se ha fijado en las décisiones que hay que tomar la meta arte, es lo que no se ha que la meta de la vida, es la meta de la vida con el objetivo de la vida y con el modelo de la vida pero en realidad, el caso, el caso de la gente, que tiene apoyo, es que no lo hacen, 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 no lo hacen. Y de hecho, yo quiero que tienen que hacerlo, no lo hacen en el camino, porque tienen que estar en su documentación. Así que ahora, en el caso de las nuevas, Todos... Trump los... Soltos... ...que no hay una persona que... ...que si lo hago, me lo escuro. ...tá dentro del problema. Y... ...el tema tiene que... ...se ve algún cosa. Se ve... ...tá lo sector... ...se ve... ...se ve lo que tiene que hacer. ...Los ojos... ...y está conociendo... ...y estamos viendo la... ...tá pues en el mercado... ...pacé Arts...